¿Por qué no te da sanidad? ¿Por qué pareces dormida? Porque buscando tu sonrisa estaría conmigo Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero ser que la vida contigo probablemente Déjame que te cierre esta noche los ojos Mañana me encuentro musicado a la banda Porque no tengo más intenciones que ser bien Viviendo de esa culpa que no está muy broma Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no vaya a mirar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida Porque no tengo más intenciones que ser bien Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida Porque no tengo más intenciones que ser bien Nunca están aquí y así Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!